Mi nombre es Alba Paloma Muñoz Arellano Cristal Vargas Miranda Y un saludo para todos los que están viendo este video Y suscríbanse al canal Y denle like Soy Hoy me cuento que es lo que no se ha gustado Y ese día estoy enterando Hoy me estoy rico y no me encuentro nada Como me dicen que me vayan preparando Y mi familia y todos mis amigos Me dicen que me buscan los padrinos Y si me muero me necesito cinto Y mi venada tiene un palito y yo brinco ¡Ey, por favor! Mi madrina Juan de la derecha está Y Chema González me va a llevar papá Y mi compañero José me va a llevar papá Y mi madrina estrella me va a llevar papá Y son las de paña Y me dice que 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 ¡Vamos! 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 ¡Fascina, Lujuda! Mi cabrita púa, me pasa en el caso Y se va a pasar, se va a llevar papá Y mi mamá se va, pero se va a pasar Y mi madre de este, que se vaya a la vez Y se va a pasar Tiene con el oro, tiene con el oro Tiene con el oro, tiene con el oro A tu alabar, se relaje Tiene con el oro, tiene con el oro Tiene con el oro, va a ser tenaz Ahora, vamos a llorar ¡Vamos, Diego!